el día de hoy es martes, martes de todos los resultados de la liga de fútbol amateurs a capo hace y para eso tenemos a nuestro Enrique Burak de multimedia, nuestro amigo René Sendeja, René, muy buenos días, pues está todo lo que dan, lo que es las finales de lo que son las diferentes categorías, veíamos el fin de semana las dos finales que hubo, pues un estadio casi casi que estuvo a punto de de llenarse con finales que se fueron hasta los tanda de penales a muerte súbita, bueno, todo lo habido y por haber y la alegría de la gente al ver este nivel futbolístico que se está manejando, René. Pues buenos días, sí, sí, muchas gracias por el apoyo que nos que nos ofrecen, que nos dan los diferentes medios, gracias ante todo con ustedes que hemos tenido una temporada completa, redonda, y que este fin de semana se llevó a cabo los los finales donde tuvimos una gran afluencia, las porras divididas, donde se comportaron a la altura, donde no pasó a mayores, y y damos gracias a Dios que estamos este cerrando el ciclo con la con la liga de fútbol amateur, donde fueron dos partidazos, donde el favorito estaba ganando, lo empataron, y a los últimos minutos, las dos finales, empataron, y nos fuimos a tanda de penales, los dos partidos donde la gente estuvo a, como dicen, a pie de la botaca. Pues bastante buenos, bastante buenos, los resultados René. Pues muchas gracias, mira, este fin de semana se llevó a cabo la gran final primera entre Santos contra Soros, quedando 4-4, quedando campeón del equipo Santos, felicitándolo nuevamente a toda la comunidad futbolera de Santos, a todo su club, y en segundo lugar el futampeón fue Soros, que que dio un buen partido, felicitando ahí al Chato con toda su plantilla, y nuevamente a Fabián, ahí con todo su equipo, que un abrazo fuerte para ellos. Y por el otro lado, también ese mismo sábado, perdón, el mismo domingo, a las dos de la tarde ya casi se llevó a cabo el partido por la premiación, el equipo de Guerrero Zacapo contra Monterrey, donde también quedaron el partido 2-2, y en tanda de penales, pues Monterrey ganó, ganó Monterrey ganándose este torneo, ya quitándole el invicto a Guerrero Zacapo después de siete años, siete años seguidos, ya tenía Guerrero Zacapo, y hasta este año le tocó al Monterrey, que trae muy buen equipo, Guerrero Zacapo no se queda atrás, y trae muy buenos jugadores, pero ahora sí fue la suerte de Monterrey, felicitaciones a Panchillo y a todos sus hermanos que por ahí van a estar este viéndonos, y a toda la flota de Monterrey, a Guerrero Zacapo también, que pues excelente equipo, hizo lo propio, lo suyo, que es el equipo a vencer, pero ahora sí lo vencieron. Ah, sí. Excelente. En el torneo de Copa Master, última jornada, Peguisa Amcor 5, Deportivo Naranja 1, Club Irán Cuataro 4, Parador Marsella 4, Deportivo Cantabria 4, Puré Pero 1, Monterrey 0, Obrera 10, Deportivo Stack 1, Baslan 5, Boca Llunes Morelos 5, Santos de Brasil 0, en el torneo de Copa Master Oro, Parador Marsella 6, Deportivo Cantabria 1, Santos de Brasil 7, Alcón de Buenavista 0, Centenario 3, Peguisa Amcor 0, Independiente 3, Obrera 3, y Deportivo Tiríndaro 4, Club Pueneo 0, Descansó, y Jiménez. Por lo pronto tenemos este fin de semana, ya el sábado se van a jugar los cuartos de final, entre Veteranos Máster 1, cuartos de final, Parador Marsella contra Purépero 15, 45 en el estadio el sábado, Deportivo Cantabria, Naranja 15, 45 en Jauja, Aslan contra Boca Llunes Morelos 15, 45 en Langostura, y La Obrera contra Peguisa Amcor 13, 45 en Langostura. En Máster Oro, Cantabria contra Santos de Brasil 13, 45 en Jauja, y Deportivo Tiríndaro para Dor Marsella 13, 45 en el estadio el sábado. Se van a llevar a cabo todos los partidos el sábado. Importante invitarlos este miércoles, es la primer junta previa para ir moldeando la nueva temporada, los invitamos, esperamos que asistan los delegados, porque después no hay información y empezamos con cositas por aquí por allá. Y también este fin de semana pasado, pues ya sabemos que fue la liguilla y las finales en el torneo de Morelia, donde asistieron equipos de aquí locales, donde Monarcas Guerreros, perdón, Guerreros Acapu, se llevó la victoria en dos categorías, quedando campeón de los chiquitines de 2015, 2014 me parece, y 2009, 2008, quedando campeones este año. Felicitaciones a los de Chivitas, nada más se quedaron en la primera fase, haciendo un buen papel, empatando dos y perdiendo, y ganando uno, hicieron cuatro puntos. Y ese es el reporte que tenemos de los equipos locales. Bueno, pues ahí está, está, esta información. Gracias, René. Muchas gracias. Una semana que entra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!